pero bueno, vamos a seguir con otros temas porque ya tenemos en línea al Intendente de La Quiaca, Blas Gallardo para hablar un poco de la situación tan, 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 la verdad grave que está pasando allí Blas, Tomás García te saluda aquí en Radio Rebelde, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por el contacto, el saludo enorme Sí, tal cual, como lo decía, vivimos en una situación de inestabilidad institucional debido a la ausencia, yo estoy con parte médico por... hace un mes falleció mi madre y de ahí bueno, tuve algunas consecuencias en la salud física principalmente el chequeo, controles médicos y me he ausentado con parte médico en la Intendencia y asumió interinamente, como demanda la carta orgánica de la provincia, la presidenta del consejo y obviamente empezó con total autoritarismo y algunas medidas que se han sido desestabilizadoras Claro, contanos un poco el... por detrás de escena, ¿no? porque esa es la presentación del tema y vemos la verdad que una situación muy grave pero esta nueva Intendencia, ¿por qué quiere cambiar todo? hubo charlas entre ustedes porque ella también dice que los funcionarios no le quieren responder que no le... es como si ella no estuviera entonces pone esa justificación Esto... el pasado junio tuvimos elecciones locales acá yo soy intendente de todos y estuvimos participando en las elecciones obviamente con tres bancas en juego para el consejo y logramos las tres bancas desde el frente de todos acá en la Chiampa obviamente no somos del palo político del gobernador o partidario del gobernador y esto ha empezado a suceder desde esas elecciones con esa... con esa gratitud para un pueblo que nos ha respaldado en el voto y el agradecimiento también y desde ahí empezaron todas las instabilidades o desestabilizaciones que viene a pretender la oposición hoy por hoy con dirigentes radicales, dirigentes del PRO acá en la Chiampa que bueno, vinieron a estar un poco enojados a amedrentar, la verdad que con nuestros funcionarios y hemos sustituido mucho, mucho en lo mediático, ¿no? del tema del abasallamiento mediático quien por supuesto está a favor de la oposición aquí en la Chiampa ¿y cómo es el caso de esta nueva implementa interina? porque ella llega por el frente de todos también, ¿no? a la legislatura, al consejo y después se pasa ¿cómo fue ese cambio que tuvo? y el cambio ha surgido después de marzo habíamos hablado muy bien y dialogado tenemos muy bien diálogo y es una persona que no tiene valores y cuando no tiene valores, tiene un precio entonces, este ha sido fácilmente seducida por la oposición y la verdad que lamentamos muchísimo eso se dio cuenta el pueblo de acá, de la Chiampa por eso es que después de las elecciones nos respaldan nuevamente con el voto aún así, este a pesar de la traición de esta persona para con nosotros y ha sido duro para nosotros, obviamente porque no pudimos de alguna manera definir estrategias en lo legislativo en forma conjunta con el consejo en bienestar de una población y la verdad que, como te digo ha sido así se maneja ahora con las reuniones con los dirigentes del radicalismo del PRO de un ex intendente también que estuvo algunos concejales que le han quedado a ese ex intendente que era de Cambiemos así que, bueno han podido, de alguna manera lograr lo que quieren desestabilizar amedrentar manejarse autoritariamente y ha anunciado hace un par de días que iba a cambiar todo el gabinete y eso produjo nuestros funcionarios que son gente joven que tiene el fondo a los 30 años ha producido mucha 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 angustia así que, bueno nosotros atentos a eso yo estoy volviendo de mi parte médico así que estaré pronto en la municipalidad recordamos que estamos en línea con Blas Gallardo el Demente de la Quiaca aquí te paso con Nahuel Yanchi mi compañero que te quiere hacer una pregunta ¿cómo estás Blas? buen día muchas gracias es realmente bueno muy preocupante esto pero no nos asombra tanto realmente viviendo viviendo de Jujuy Morales ¿cómo sigue? te pregunto ¿cómo crees que va a seguir todo? ahora vos dijiste que volvés y cuando volvés ¿crees que con eso cambia? ¿cambian las cosas? y a ellos les queda 10 días a partir del lunes o 11 días porque nuestras autoridades digamos nuestros concejales tienen que asumir digamos el 10 de diciembre así que creemos que estos días van a ser de lucha de resistencia yo tengo programado un viaje así que de acuerdo a este viaje que estoy realizando también estamos tratando de dejar asentados firmemente las condiciones que tenemos de venir a trabajar con nuestra ciudad es lo único que nos llega a poder devolver lo que nos ha respaldado con su voto no insistimos es duro porque tenemos en contra un gobierno provincial que no ha ayudado nada a la Chiaca que evitativamente no nos brindó nada y siempre lo decimos en todos los medios nacionales, provinciales y manejarse de esta forma también llama la atención el silencio los gobernadores hace un par de semanas atrás salió defendiendo y con justa razón a una intendenta de La Rioja de su palo partidario creo que era y ahora al suceder esto en la Chiaca la verdad que el silencio es llamativo vos estás en contacto con autoridades nacionales del frente de todos te vas a contactar ahora tenés apoyos si estamos en la presencia y eso el pueblo que ha respaldado y lo supo reconocer también en las urnas y en el pueblo justamente para entender acá desde capital federal cuántos habitantes tiene la Chiaca aproximadamente y rondamos los 24.000 habitantes es mucho realmente no es un no es un pueblo no es un pueblo chico y se está viviendo también este este momento de incertidumbre y de violencia no imagino también se traspasa a la sociedad tal cual tal cual porque eso se refleja en la sociedad a esta mujer no tiene ya una pertenencia a nuestro frente obviamente hace mucho tiempo lo ven como una traición el hecho de poder haberse seducido por un gobierno provincial o por los partidarios del gobierno provincial del frente cambiemos y manejarse de esta manera con el abayazamiento la verdad que es duro para una sociedad que esperaba otra cosa y obviamente nos confía otra 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 realidad digamos porque bueno a partir del 10 de diciembre también estamos ahí este prestos a asumir y a brindar las soluciones que son necesarias para nuestra ciudad y el crecimiento que es tanto anhela un ciudadano tiaqueño que que a veces reflejado en zona de frontera es difícil ¿no? con esto del cambio la evaluación monetaria del peso argentino es difícil ir con eso también Blas Gallardo intendente de La Quiaca bueno te agradecemos estos minutos y no sé si quieres cerrar de alguna manera que querés decir algo más acá para la gente de Capital Federal un abrazo grande siempre que alguna editorial le escucho de Liz que está en Radio Rebelde así que muchas gracias por el contacto sí lo escucho cuando lo expliqueo el link lo sigo así que un abrazo grande a seguir resistiendo desde acá nosotros firmes con nuestras comisiones vamos a seguir adelante con nuestras comisiones Gracias.